Es muy importante que podamos tener la denuncia puntual de Ciudadanos. Ustedes fueron testigos que estuve también presente en Guadalupe Caleras el pasado fin de semana. Hemos recibido reportes de Ciudadanos hasta que en algunas casas se almacenan de manera indebida tanques de gas o hemos encontrado que se hacen movimientos de intercambios de tanques de gas en la vía pública, lo cual también representa un riesgo. De los operativos que se hicieron no se encontró alguna falta. En el caso este que comento de una camioneta que estaba cargando y descargando es porque realmente se encontraba descompuesta la unidad en donde llevaban este material y los permisos que traía también para la venta de gas estaban suavemente en orden, estaban realmente suavemente de manera legal. Entonces yo lo que insistiría es muy importante la denuncia de los ciudadanos para ayudar a ubicar este tipo de empresas que pudieran estar cometiendo actos ilícitos para que podamos nosotros presentarnos no solamente con protección civil sino también con las propias autoridades ministeriales si fuera el caso. Gracias por ver el video.